Y lo que hacemos es escribir aquí las melodías con un perforador. Perforamos el papel y la cajita lo lee. Siempre Antonio me hace contar un chiste, que no es un chiste porque es demasiado alevoso, llamada este chiste, que digo que la caja de música parece muy fácil de tocar, pero en realidad es más fácil de tocar. Entonces una vez tocamos en Oslo, en un festival de jazz que había allí, y presentábamos en inglés, no había mucha complicación, pero se empeñó en que contase el chiste este en inglés, que ni tiene gracia ni sabía traducirlo al inglés. Entonces fue un desastre total, porque yo por más que intentaba que se ríese la gente, estaban así, mirando con cara de asombro que él no se ríe. Solo se rieron cuando le decimos que en España era un chiste muy bueno. Gracias. 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 Gracias.